A ver, un viajecito, 30 años antes, sí. Salimos exilados y me formé en el Perú como pedagogo audiovisual en el año 80. Ya desde el año 77 que venía produciendo material audiovisual, pero no en video, sino a nivel de fotomontajes con slides y hacíamos las pistas de sonido aparte en cassettes. Trabajamos en el Centro Cultural Canata y ahí empezamos a hacer una serie de fotomontajes sobre la masacre del Valle, sobre la masacre de Todos Santos, sobre el Tatabombori. Y a partir del exilio que tuvimos, volvimos a Bolivia y conformamos el Centro Juan Guarparrimache. Lo conformamos con Alfredo Roca, Luis Mérida, mi persona, y un par de amigos más. Maricruz Canedo se incorporó después y Eduardo Ruiz, que también fue parte de este equipo. Educación popular, pero a nivel audiovisual. Todos los trabajos que hacíamos los llevábamos a las plazas, los llevábamos a barrios circundantes a las ciudades y los proyectábamos en pantalla gigante o en televisores. En esa época también se usaba mucho cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!